Las úlceras por presión, también llamadas escaras, son regiones de piel que se lesionan cuando se sienta o se acuesta en una posición por mucho tiempo. Estas heridas ocurren con más frecuencia en áreas donde los huesos están cerca de la piel, que incluyen talones, tobillos, caderas, coxis o codos. La presión constante en una de estas áreas comprime los vasos sanguíneos que suministran oxígeno y nutrientes vitales a la piel. Sin una suficiente cantidad de flujo sanguíneo, las células de la piel finalmente mueren y se forma una úlcera por presión. Las úlceras por presión están categorizadas por grados de severidad. Una úlcera por presión de etapa 1 está enrojecida, inflamada y no se vuelve pálida cuando se aplica presión en ella. Una úlcera por presión de etapa 2 aparece como una ampolla o úlcera abierta. Es posible que el área que rodea la úlcera esté enrojecida e irritada. Una úlcera de presión de etapa 3 implica una pérdida de piel de grosor completo que se asemeja a un cráter y se extiende hasta la capa de grasa que se encuentra debajo de la piel. La etapa 4 es la más severa. Una úlcera de etapa 4 es una herida de grosor completo que se extiende hasta el músculo o hueso subyacente. Para prevenir la infección de una úlcera por presión, el médico limpiará la herida usando agua y un jabón suave o suero. Si su herida es severa, su médico desbridará o extraerá quirúrgicamente el tejido muerto de la úlcera por presión. Para proteger e hidratar la herida, el médico posiblemente la cubra con una venda especializada.